Cicatrices Quedaron en mi vida Que atormentan Mi pobre corazón No mitigo Mis penas con el llanto Ya mi vida Es llama sin calor Ya mis ojos Cansados de llorarte Ya no tiene Más lágrimas de amor Y bebo Pensando en olvidarte Y sigo Solitario en mi camino Voy buscando Una ocasión Para matarme Ya quisiera descansar De este castigo Cicatrices Quedaron en mi vida Cicatrices Cicatrices Que causan mi dolor Son espinas Que ahondan Que ahondan más la herida Ya quisiera Ya quisiera descansar De este castigo De este castigo De este castigo De este castigo